La nueva noche de Mentiras Verdaderas, ya pronto va a estar Eduardo Fuentes con todos sus invitados y nosotros como siempre aperturando con nuestro Chile Sustentable. Este espacio que durante 12 años ha marcado pauta en los temas sociales, económicos y medioambientales que hoy más que nunca nos invitan a conversar, a conversar con la ciudadanía, a conversar con las marcas y también con los articuladores de gobierno. Así que en el capítulo de hoy vamos a revisar varias ideas creativas que queremos proponer en la U.S.T. en Casa también para estas fechas de fin de año. Pero antes queremos ahondar con esta problemática que se produce a raíz de los residuos de caucho. El caucho que está en los neumáticos de la gran minería, pero también hay uno invisibilizado que no habíamos mencionado en el programa y que es el caucho de las ruedas de nuestras bicicletas. Es por eso que decidimos investigar de qué manera podríamos reutilizar ese caucho y dimos con un emprendimiento genial que se llama Proyecto Caucho y que es a quienes les queremos presentar esta noche para aperturar nuestro Chile Sustentable. Y como siempre recorremos la ciudad en búsqueda de los ecoemprendedores. El Proyecto Caucho es el que vas a conocer hoy día en Chile Sustentable. El Proyecto Caucho nace porque ambas teníamos nuestros emprendimientos aparte, ambos relacionados con la bicicleta y estábamos con nuestros talleres en una casa donde además había un taller de bicicleta y ellos desechaban un montón de cámaras todos los días que se acumulaban en el patio de la casa y nosotros veíamos todos los días las cámaras ahí tiradas y pensábamos que había que hacer algo con ellas. Y ahí de a poco fuimos incluyendo las cámaras en nuestros productos separados hasta que decidimos juntarnos y hacer juntas esta elaboración de accesorios con las cámaras de bicicleta que se desechaban en el taller. Bueno, el proceso es bastante largo, no es fácil. Nosotros recolectamos, hacemos campañas de recolección de cámaras en desuso a través de las redes sociales. También de repente recolectamos por los talleres que están cerca de los barrios y cosas así. Esas cámaras las lavamos, las abrimos y las convertimos en un solo paño, como de tela en el fondo. Y luego con eso hacemos los accesorios. Los productos que tenemos son apuntados hacia los ciclistas, algunos en realidad. Tenemos un bolso para manillar, bolso para poner en marco, una alforja, mochila. Y también tenemos tote bags, estuches multiuso, billetera, el producto estrella, porta notebook también. Para empezar el proceso es súper largo. Al principio, como te digo, las cortábamos diferentes, las usábamos enteras. Fuimos prueba, prueba y error. De hecho, seguimos siempre tratando de hacerlo mejor, el paño, cortarlas de otra manera, buscando la forma de que quede cada vez más perfecto el producto. Y que también podamos hacer más cosas. Desde que empezamos ha sido un boom súper grande, sobre todo por la aceptación de las personas. Les encanta participar el hecho de que hagamos campaña, de que recolecten cámaras que las llevan, las cámaras que no, les damos un llaverito de regalo, no sé, pues les gusta participar cuando más que nada. Y nosotros tratamos de que nuestras redes sociales sean súper participativas con el público. Sí, creo que la gente, sí, de repente tiene dudas con respecto a la calidad, porque igual es una goma y es algo que está usado. Viene con los parches, de hecho no lo limpiamos de los parches ni nada. Entonces deben tener sus dudas, pero finalmente el caucho es un plástico que es eterno, es butilo, se llama el material real. Y es algo eterno, es impermeable, se limpia solo con el uso, tiene muchos beneficios. Y son de excelente calidad, nosotras mismas nos encargamos de eso. Las hacemos a mano, con mucho amor. Es difícil emprender siempre porque no... La inseguridad de que vaya a tener la plata a fin de mes, todo eso, y que la gente no te pesque, o sea, no compren tu producto, que no tenga la aceptación que uno espera, el mismo tema de las ventas. Es difícil tener esa incertidumbre todo el tiempo. Y sobre todo con algo que es así tan... Que hay gente que duda, como estábamos hablando, pero hay otra gente que lo ama y... En el fondo las dos somos emprendedoras hace un montón de años de antes, ya venimos con esa... Entonces igual además ser un equipo nos ha hecho más fuertes que cuando trabajamos cada una por su lado. Queremos también darles un mensaje importante, que es que en el fondo no desechen su cámara con el primer pinchazo, traten de ocuparla por lo menos tres veces, parcharla. Ahora las cámaras son muy baratas y es llegar y cambiarla, pero la idea no es tampoco generar sobre residuos. A pesar de que a nosotros nos hace bien y todo, nos llegan las cámaras, pero los invitamos a que las parchen antes de botarlas simplemente, por lo menos tres veces. Y también invitarlos a conocer nuestras redes sociales, nos encuentran como Proyecto Caucho en Instagram. Y ahí se pueden contactar con nosotros para lo que quieran, pueden ver nuestros productos, pueden comprar, nos pueden ir a visitar a la tienda. Estamos en Providencia, cerca de Nuestro Salvador. Excelente, ahí estaba la idea de Proyecto Caucho que le queríamos presentar esta noche. Y también presentarle a usted y comentarle que en Chile solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con que se fabrican las botellas de agua, de jugo y de bebidas, es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos, desde cajas de fruta hasta ropa. Es por eso que es importante reciclarlo siempre. Recuerde, el plástico no es un residuo y es su deber reciclarlo. Continuamos esta noche de Chile Sustentable, en donde siempre la conversación va en torno a esta trilogía social, económica y medioambiental, que es la que a nosotros nos interesa. Y es por eso que ya tenemos dos invitados esta noche para aperturar la conversación. Hoy día estamos con Jorge Macay, el fundador y gerente general de la FED. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Gracias, muy bien. Y también con Elisa Grube, marketing manager de The Body Shop Chile. ¿Cómo estás Eli? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche, en donde tenemos varios datos duros que queremos compartir y también dialogar con ustedes para ver cómo lo van viendo. Hay un reciente estudio de Acción Empresas que arrojó que más de la mitad de los chilenos, o sea, un 53% más o menos, estaría dispuesto a pagar un 10% más por un bien o un servicio que es responsable o sostenible, mientras que el 36% de estos mismos chilenos dijo que estaría dispuesto a pagar incluso un 20% más. Es ahí donde les quiero hacer la pregunta. Partamos contigo, Jorge. ¿Cómo ves tú estos datos duros? El chileno efectivamente estaría dispuesto a investigar y a privilegiar con su consumo a un producto con una historia de producción sustentable. Mira, yo creo que de a poco sí, pero esa pregunta es para una respuesta políticamente correcta. ¿Quién te va a contestar que no? Ah, tú dices que ponen duda los datos. Yo creo que... ...se ven los gallos. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien y hacerlas sustentables un poco independiente de lo que pase. Eso va a venir con el tiempo, yo creo que crecientemente los consumidores le van a dar preferencia a empresas que son sustentables en su globalidad, partiendo por la gente, producto además de lo que ha pasado ahora último. Pero es una cosa que no va a tiempo. Ahora las empresas de verdad tienen que ser líderes independientes de lo que pase un poco en la calle. Hay que empujar el cambio. ¿Ustedes fijan? No sé, ha pasado tantas veces. Steve Jobs no le preguntó a nadie, ¿y te gustaría tenerlo con un computador? Lo hizo, ¿no? Lo hizo, ¿no? Bueno, otra mujer que también la hizo es Anita Roddick. Yo quisiera que nos contaras un poco, Eli, porque tú eres representante de la marca The Body Shop, que está con toda una campaña también con foco social, económico, medioambiental. Pero antes quisiera que nos contaras algo del origen. ¿Cómo nace esta compañía que entiendo que es inglesa? Es una marca inglesa, efectivamente, que nació hace más de 43 años de la mano de Anita Roddick. Una mujer muy empoderada, una mujer emprendedora, que se vio en un aprieto económico, razón por la cual nacen muchos de los emprendimientos que vemos en todas partes del mundo. Y que dijo, bueno, ¿qué hago? Le gustaba la cosmética y en contra de eso sí que los negocios eran un poco turbios, por decirlo de alguna forma, porque veía que la gente estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para gastar más dinero. Entonces, si había que contratar niños o había que pasar a llevar ecosistemas completos, bueno, era el costo que tenía. ¿En qué año ella se dio cuenta de eso? En 1976. Oye, qué pionera, estamos hablando de una mujer de los 70 que ya visibilizaba que los negocios no podían ser ganar plata por ganar plata. Justamente. Puso el ojo en estos aspectos. Mira qué interesante, Anita Roddick. Con eso, ella dijo, bueno, hago una marca de cosmética, pero que sea una fuerza para el bien. Esa fue siempre la inspiración de la marca, sigue siendo hasta hoy día, y de cómo disminuimos los impactos negativos que tienen nuestras acciones en el medio ambiente, en las sociedades, en las comunidades, y cómo aumentamos los impactos positivos. Así que, bueno, en verdad, lo que estábamos hablando, yo creo que la gente está dispuesta a pagar, pero lo que decía Anita Roddick, además, es que el producto no tiene por qué ser malo. O sea, hoy día hay una alternativa de ofrecer un producto muy bueno, de calidad, equivalente a otras marcas, pero con un sentido y con un valor detrás, estando dispuesta a renunciar como empresa a ciertas cosas para asegurar que la sociedad en su conjunto se beneficie. Jorge, nosotros dijimos ayer en pauta que hoy día venía gente de la FED, y mira cómo empezó de a poco a llenarse el estudio. En este estudio siempre no hay nadie, el camarógrafo y yo, y mira, de a poquito empezó a llenarse la gente. Tu marca la gente la quiere, a todos nos gusta la cantidad de productos ricos que tiene, pero quisiera que nos cuente, porque son 13 años, ¿verdad? 13 años de historia, en donde también ustedes han puesto el foco y el ojo en la sustentabilidad. ¿Cómo se acercaron a este concepto? Mira, es un poco larga la historia, pero así en breve. Parte por la gente, que es como lo más profundo y como que engloba o hace paraguas con el resto de las cosas. O sea, la búsqueda es lograr una sustentabilidad de 360 grados, que toma años, tiempo y mucho esfuerzo. Bueno, nosotros tenemos una empresa de la cual estamos muy orgullosos, son 480 personas, de las cuales el 90% son mujeres. Tenemos un ambiente de trabajo... Las mujeres, perdóname que te interrumpa, pero, ¿viste? Las mujeres estamos ahí haciendo historia, haciendo patria, como siempre ha sido. Bueno, tenemos un ambiente de trabajo extraordinario, hacemos mucho por nuestra gente, es una empresa muy transversal, abierta, donde se paga bien y se dan los mejores beneficios que puedan ser. Eso fue lo primero, tenemos que ser sustentables de adentro para poder empezar a hacer cosas después. Totalmente. Después estamos con un compromiso en el tema de la producción de cacao en África, donde tenemos responsabilidad directa por 130 campos allá, donde certificado manejo sustentable significa que no haya trabajo infantil, ayudamos a la gente con los rendimientos, pagos, etcétera, etcétera. Tenemos un campo propio, una plantación en México, también, donde también es 100% sustentable. Después, la fábrica nuestra prácticamente no tiene residuos. El 95% ya de lo que la fábrica genera se recicla, y yo espero que el próximo año lleguemos muy cerca del 100%. Trabajamos con la comunidad, la Fundación de Nuestros Hijos, diría yo, que es nuestro principal partner de hace como 10 años, que hizo una fundación muy linda, que está a cargo de los niños con cáncer en la zona sur de Santiago, atiende a 550 niños con esa enfermedad y del 90% se sanan. Entonces, una cosa maravillosa, nosotros tenemos productos que son especialmente dedicados a ello y parte de las ventas van a la Fundación. ¿Nos vas a mostrar alguno de eso? Bueno, claro, son por ejemplo algunos chocolates que son con el logo de la Fundación y van directamente en beneficio de ello. Fantástico. Bueno, estas novedades de la FED y también de The Body Shop queremos que ustedes las conozcan esta noche, pero antes nos vamos a separar unos segunditos y ya regresamos con más de nuestro Chile Sustentable. Cerca de este índice de que más o menos el 53% de los chilenos estaría dispuesto a pagar un poco más si es que son productos o si la oferta de productos que llega a sus manos tiene una historia en su producción. Estamos esta noche con dos invitados, con Jorge Macay, fundador y gerente general de la FED y con Elisa Grube, marketing manager de The Body Shop. Eli, cuéntanos un poco acerca de cómo la marca hoy día se relaciona con estos valores que Anita Rodic, su creadora, hace muchos años atrás, impulsó. Sobre todo veo que tienen un fuerte acercamiento a la mujer y al empoderamiento femenino. Justamente, en verdad, uno de los focos de toda la vida de Body Shop ha sido el empoderamiento femenino dado que es una marca de mujeres, creada por mujeres, vendida por mujeres, para mujeres. Entonces, realmente la mujer ocupa un lugar central. Si tú me preguntas cómo se viven los valores, en todas partes tratamos desde que en las tiendas se note de que nuestra gente esté alineada con los valores, que más que saber vender, que bueno, eso es algo que se aprende, es que vivan el espíritu de la marca. Y también en toda la línea de producción, desde el comercio justo que usamos en nuestros ingredientes para nuestros productos, desde que somos una marca certificada como un Relty Free que lleva 20 años luchando contra el testeo animal. O sea, en el fondo está en el core del negocio en todo lo que hacemos y tratamos de transmitirlo así. Y un ejemplo, por ejemplo, de eso es el tema del empoderamiento femenino. Este año estamos con una campaña que se llama Dream Big, Sueña en Grande, que lo que busca es empoderar a las mujeres. Y es por eso que todas las transacciones que se hagan en The Body Shop durante noviembre y diciembre van en ayuda de 1.500 niñas en Indonesia y en Brasil para ayudarlas a cumplir sus sueños. Y además, en Chile tenemos una campaña particular que va en ayuda de niñas valientes donde vamos a estar empoderando alrededor de 1.000 niñas para que puedan cumplir sus sueños y que ellas sueñen con ser lo que quieran ser y trabajen en pos de eso. Así que en realidad todos estos valores están siempre y transversalmente en la marca. Eli, me encanta lo que nos cuentas y quiero saber más de esta campaña que está ocurriendo acá en Chile porque ahí hay un cohete y todo. Quiero que lo mostremos a nuestras amigas que están a esta hora también conectando con nuestro programa. Pero antes vamos a darle un consejo porque hoy más que nunca es importante heredar un mundo más limpio, a nuestros hijos. Así que esta Navidad póngase las pilas y con Infanti vaya a ver todas estas propuestas de opciones de juguetería sustentable. Te invitamos a conocer Green Toys porque todos los días son el Día de la Tierra y te ofrece hermosos juguetes 100% reciclados fabricados a partir de envases de plástico de leche e incluso de yogur. Y también se encuentra disponible una segunda opción que se llama Plant Toys con una gran variedad de juguetes de madera que en su proceso de producción no han cortado ni un solo árbol, fabricados con madera de caucho recolectadas de plantaciones. Esta Navidad regala a tus hijos juguetes más amigables con el planeta. Encuentra los Green Toys y Plant Toys en Infanti.cl y además en las tiendas Infanti con presencia en todo Chile y la mayoría de los malls. Nos puede seguir en Instagram en Infanti.cl y también en Facebook Tienda Infanti y conozca todas nuestras novedades para esta Navidad Sustentable con Infanti. Continuamos la noche de Chile Sustentable. Eli, quedó una pregunta en el tintero que era este cohete en donde yo veo una vieja pascuera, no veo un viejo pascuero, ¿qué quiere decir ese alzamiento femenino? Justamente, no sé quién inventó que el viejo pascuero era hombre, porque tenía que ser hombre, históricamente en realidad ha sido mujer en la práctica. Ah, sí. O sea, somos las mujeres las que compramos, yo creo que el 90% nos regaló. Totalmente de acuerdo. Y este año entonces como The Body Shop dijimos, vamos a empoderar mujeres, partamos por el viejo pascuero y lo divertido es que cuando el viejo pascuero es mujer, no va en trineo, sino que va en cohete, porque así somos las mujeres, con todo, sino ¿pa' qué? Embaladas. Y le hemos llamado Valentina, pensando, inspirados en Valentina Tereshkova, que fue la primera astronauta en llegar al espacio. Y además, porque van apoyo, las compras de este cohete van en beneficio de la Fundación Niñas Valientes, así que el origen de la palabra Valentina también. ¿Esa fundación qué busca? Cuéntanos un poquito de la causa de esa fundación. La fundación lo que busca es empoderar a niñas y jóvenes, principalmente de colegios, porque al final las diferencias entre los niños y las niñas se producen desde que son muy jóvenes, porque las niñas les hemos enseñado que pueden aspirar a ser princesas, en cambio a los niños les hemos enseñado que pueden aspirar a ser lo que quieran ser. Y un poco lo que busca la fundación es terminar con esos estereotipos de género y empezar a empoderar a las niñas para que empiecen a plantearse y empezar a soñar desde chicas con qué quieren ser y con empezar a trabajar para lograrlo. Y romper con todos estos estigmas, estos estereotipos que muchas veces nos aprisionan y que no nos llevan en una parte. Entonces queremos apoyar a cerca de mil niñas en sectores vulnerables de Santiago durante el próximo año a través de esta fundación. Nos parece fantástica esa causa que hoy día adquiere The Body Shop y quiero volver contigo, Jorge, a preguntarte acerca de la Fiesta de la Tierra. ¿De qué se trata ese programa que también tienen ustedes con la FED? Bueno, la Fiesta de la Tierra, que es la FED de la Tierra en francés, que involucra básicamente lo que te contaba de nuestro proyecto en África, donde tenemos un trabajo muy difícil, con esos 160 campos o parcelas, básicamente en Costa Marfil, y le estamos tratando de cambiar la vida a la gente. O sea, es un país tremendamente pobre, que tiene un ingreso per cápita cercano a unos 900 dólares, una esperanza de vida de 56 años. Y nosotros, junto con otra gente que estamos trabajando allá, estamos de verdad cambiándole la vida a la gente en términos de... Nosotros pagamos directo, pagamos solo el precio mercado, asistencia técnica para mejorar los rendimientos, control de erosiones. O sea, tratando de verdad de tener un impacto que puede ser maravilloso. Y además logrando un producto de mucho mejor calidad, porque controlamos la fermentación y el secado del cacao. Entonces uno está ahí, en un ambiente muchas veces hostil, inseguro, pero para nosotros es ineludible, o sea, es algo que tenemos que hacerlo, es parte como ya del alma de la marca, no nos imaginaría de otra forma. Toma tiempo, pero el impacto es bastante más rápido de lo que yo he imaginado. O sea, los puros rendimientos de los campos en dos años pueden triplicar los ingresos de la gente, una vez que no intervenimos nosotros. Y en el caso de México, que también tenemos el campo junto con los socios europeos, tenemos la plantación de cacao criollo, que es el cacao más fino, quizás el más grande del mundo. Trabajan ahí con nosotros 45 personas, de las cuales 40 son retornados de Estados Unidos, que no tenían trabajo en México, por eso se habían ido. Y ahora volvieron a su familia, trabajan con nosotros en un ambiente maravilloso, y estamos recuperando ese origen maya del cacao, que es algo muy importante. Y de nuevo, la calidad beneficiada, la gente beneficiada, círculo virtuoso, ¿te fijas? Y muchas veces cuesta hacer esto, y cuesta trabajar bien con la gente, y enseñar, capacitar y todo, pero al final, todos salimos ganando. ¿Cómo se transmite eso y cómo se vive eso también al interior de la empresa, Jorge? Porque yo creo que también hay un orgullo de pertenencia, de ver... Propósito. Le das propósito. ...de circular con el propósito. O sea, eso le da un valor enorme, porque tú vas trabajando en una empresa que tiene propósito, y de repente multipropósito, todo enfocado más o menos en el mismo camino, pero tú llegas a trabajar en algo que, por supuesto, te da tu renta, tu ingreso, gracias a eso puedes vivir y todo, pero además está el propósito. Entonces, cuando tienes buenos propósitos, de todas maneras, hacer las cosas mejor. Con más entusiasmo, más ganas, pensando más en el largo plazo, hay más unidad de criterios, ¿te fijas? Es muy interesante escucharlos a ambos de dos industrias tan diferentes como se van haciendo estos esfuerzos. Y quisiera saber su opinión también con respecto a lo que ocurre después de un 18 de octubre, en donde en Chile hay un estallido social que para muchos fue sorprendente, para otros era muy evidente lo que iba a ocurrir. Eli, ¿cómo se ve reflejado eso? Ustedes tenían tiendas, tenían campañas de Navidad, como también, como marcas, se tienen que reinventar y poner quizás más aún en valor esta pega que vienen haciendo, mucho antes del 18 de octubre, para ser empresas con conciencia social, económica y medioambiental. En ese sentido, yo creo que nosotros teníamos un camino un poco más recorrido. Nosotros somos una empresa certificada como Empresa B, que también busca el triple impacto económico social. Acá lo han conversado otra vez. Y eso te facilita, no sé si el discurso, sino que el acercarte a la comunidad honestamente, de forma transparente, buscando propósitos muy honestamente. O sea, como lo decía Jorge, yo creo que hay que buscar propósitos. Y como empleador, yo creo que tenemos una responsabilidad más grande que nunca y creo que tiene que ser un mecanismo de negociación también por parte de los consumidores, de entender a quién le compramos, cómo le compramos, por qué le compramos. Y eso va a obligar a las empresas a también ofrecer mejores condiciones y a dar mejores alternativas. Entonces, yo creo que, claro, nosotros veníamos en buen camino. Sí ha significado muchísimos cambios. Sí ha sido empatizar en primer lugar con nuestra gente. Estamos tratando de, con nuestros equipos de trabajo, ser lo más empáticos posible y dar todas las posibilidades que se puedan. Y también buscamos eso, como ser un ejemplo para otras empresas y demostrar que se puede ser una empresa sustentable, pero con buenos rendimientos al mismo tiempo. Se pueden hacer las cosas bien y eso lo están demostrando hoy día, lo están demostrando nuestros dos invitados de esta noche. Antes de continuar con ustedes, les quiero comentar que las cajas de plástico, donde viene la fruta, están hechas de botellas recicladas. Ese y miles de otros productos pueden obtenerse del plástico, de los envases de bebida, de agua o de jugo. Un material 100% reciclable. Recuerde, las botellas plásticas no son residuos y usted tiene la gran oportunidad de comenzar a reciclarlas. Y a eso lo invitamos aquí en Chile Sustentable. Continuamos la noche, continuamos Chile Sustentable. Y había quedado la pregunta para ti, Jorge, también. ¿Cómo desde tu compañía se reinventan ante este estallido social? Sí, mira, esto partió el 18 de octubre. Nosotros tenemos 49 locales de Arica, Punta Arena. Y una cosa que ha sido muy emocionante y gratificante para nosotros es que no faltó nadie al trabajo desde ese día en adelante. Nunca. Nosotros tuvimos que tener mucha facilidad y flexibilidad. Nosotros tenemos transporte para toda la gente que trabajaba con nosotros y todo. Entonces, de alguna forma nos arreglamos, pero no falló nadie a la pega. Ahora, el desafío, a pesar de que nosotros tenemos mucha conciencia social en la forma que hacemos negocios, en la forma como movemos la empresa, el desafío es hacer las cosas mejor. O sea, yo creo que todos tenemos que revisarnos, todos tenemos que ver cómo estar más cerca del prójimo, cómo hacer que la empresa, de una o de otra forma, es de todos los que trabajamos ahí. Todos tienen que crecer. Y vamos a hacer muchas cosas mejor, a pesar de que estábamos más o menos conformes con lo que hacíamos, pero hay que pasar por un periodo de un poco de incertidumbre ahora. Lo que más nos va a preocupar es que nadie vaya a perder su trabajo en nuestra empresa ahora porque conseguir trabajo en la calle va a ser complejo los meses que vienen. Y vamos a profundizar nuestras relaciones. Nos ha servido para aprender, en estos días nos hemos juntado todos en reuniones de contención para entender más los problemas de toda la gente, que ha habido mucho que lo han pasado muy mal. Piense tú que nosotros tenemos la fábrica en Quilicura, no hay ni un supermercado abierto, no hay uno. No hay un cojero automático. Entonces, la realidad de la gente es difícil, ¿te fijas? Pero nosotros vamos a acercarnos más, nos ha servido para aprender, para abrir más las puertas, para empatizar más. Entonces, si lo hacemos entre todos, bien, todos, 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 puede que tengamos un país mejor en unos meses más. Jorge, tú como empresario, como chileno además, la FED nace en Chile, una empresa nacional. ¿Cómo ves también esto de convertir y encontrar la oportunidad de generar empresas con un impacto socioambiental positivo? ¿Es posible? ¿Y cuánto cuesta poder lograrlo desde tu experiencia? Mira, yo creo que cuesta, pero yo creo que no es que sea posible, sino que es completamente obligatorio hoy día. O sea, para las empresas más antiguas a lo mejor es más difícil, pero empresas con, ya sea moderna o con visión moderna, es como tiene que ser. Y siempre partiendo por la gente, porque no hay que saltarse eso. O sea, uno no tiene que ir a lo sustentable solamente pensando en los glaciares, sino que hay que partir por la gente que tenga... Lo social, ese pilar que a veces es más secundario, La gente que trabaja contigo, con lo social, con el ser humano. Y de ahí, todo lo sale todo más fácil, ¿te fijas? Porque tú no puedes pedir que se hagan cosas ecológicamente sustentables si la ecología humana no está antes resuelta. Sin duda. Eli, ¿cuál es la proyección para este año ya cerquita, que comienza el 2020, ustedes como compañía, seguir en esta línea, me imagino, y seguir desarrollando proyectos vinculados al empoderamiento femenino? Justamente, el foco de la marca a nivel internacional y local va a ser el empoderamiento femenino. Tenemos hartas sorpresas entretenidas para empezar a desestigmatizar ciertos temas que hoy día son complejos. Así que vamos a estar con hartas fuerzas, recuperando nuestro espíritu activista que viene de la mano de Anita Rodic desde hace ya más de 40 años. Así que el próximo año se viene súper entretenido, tratando ahí de crecer todos los días. O sea, un poco lo que decía Jorge. Yo creo que un buen negocio es un negocio... ... las personas que trabajan en el negocio, los dueños, los accionistas, todo. Entonces, ¿cómo vamos mejorando día a día para volvernos más exigentes con nosotros mismos? En las tiendas, las preguntas son muchas con respecto, por ejemplo, a de dónde viene el producto. ¿Hay un ciudadano un poco más hoy día, más aguja en ese sentido, que quiere saber? Sí, nosotros llevamos tres años en el mercado local, no es tanto, pero ya hemos visto un cambio, por ejemplo, en el tema del no testeo animal. Pasa a ser fundamental y hay mucha gente que llega a la marca solo porque tú no te quedas en animales. ¿Son veganos los productos? Una porción importante son veganos, todos son vegetarianos, y los que no son veganos se obtienen el componente de manera muy amigable con los animales, sin pasar a llevar a ninguno y sin hacerles ningún daño. Entonces, estamos trabajando para ser una marca 100% vegana. Al final, es eso, yo creo. Cómo nos vamos haciendo mejores todos los días y transmitiendo ese conocimiento al consumidor para ir haciéndolo responsable de no solamente comprar en el que no esté esteado en animales, sino que el que viene de comercio justo, la empresa B, el que está haciendo cosas por el otro. Jorge, y también la experiencia de ustedes, ¿hay un consumidor un poco más culturizado? Por ejemplo, acá el director me pregunta, porque a él le encanta, ¿cuánto era? 80% cacao para arriba. Entonces, la FED tiene, parece que tenemos ya un lenguaje más evolucionado. Bueno, eso es un desafío. Nosotros que somos como lo más grande del mercado es enseñar. Es un poco lo que pasó con la industria del vino, imagínate, no sé, 25 años atrás. Tal cual. Nosotros tenemos que enseñar, dar a conocer las diferencias entre un origen y otro. Nosotros tenemos cacao de 15 países distintos. Entonces, si prueban un chocolate de Uganda, o tienen aquí uno de Vietnam, o con uno de Costa Marfil, o de República Dominicana. ¿Te fijas? Es un mundo infinito, 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 todo lo que se puede hacer, aprender. Así que es muy desafiante. Bueno, entonces, invitar a la gente también en casa. Hoy día lo que queríamos descubrir era cuán abiertos estamos los chilenos a construir un consumo más sostenible, sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Y cuánto nos estamos fijando en esta trilogía de aspectos que están detrás de cualquier marca? De una marca de belleza, de una marca de chocolate. Analice y descubra cuáles son los aspectos sociales, económicos y medioambientales que están en nuestras marcas. Y bueno, los quisimos invitar a ustedes como caso de éxito. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a usted, por supuesto, muchas gracias también por la sintonía, por privilegiar nuestro contenido y no se despegue de la red porque ya viene Eduardo Fuentes con ella, la doctora Cordero, como siempre, acompañándonos también en esta noche de Mentiras Verdaderas. Muy buenas noches. Mentiras Verdaderas es presentado por Secreto Peruano Sour Seco El secreto del chef peruano. Gracias. Cuánto tiempo disfrutamos de este amor Nuestra alzada Ahí está, señoras y señores. Usted que la espera semana a semana ya está con nosotros, la doctora María Luisa Cordero Velásquez. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás, María Luisa? Contenta, porque hay buenas noticias. Una noticia para mí, como católica y como mariana, el éxito de la Virgen de Lováquia. Se cumplió, tantas veces, los rituales, los hábitos, son importantes, se portaron bien, no pasó ningún estropicio y fueron 800.000 personas y hubo a comerse, todo lo que había en la tradición. Se puede. Se puede. Se puede. Eso es una muy buena señal. Eso es una buena señal de que está la cosa serenándose, pero no está solucionada en lo absoluto. No, por supuesto que no. Lo tenemos más que claro. Mándale, por favor, un saludo grande a las cientos de miles de personas que cada noche de miércoles te esperan, te ven, te comentan, que cuando no vienes se enojan. Sí, mandame un saludo. Eso es mucho. Les agradezco mucho su adhesión. Yo tengo que trabajar para no creerme el cuento. Lo explico. Yo no quiero perder mi humildad. No quiero perder mi humildad. Porque ser humilde es como yo encuentro, por ejemplo, al ministro de Economía. A Briones yo lo encuentro sabio, bien formado. De Hacienda. De Hacienda, perdón. Perdón, que me disculpe don Lucas por estar hablando de Ignacio Briones. En Economía uno que se llama Lucas. Lucas, muy coherente con su pega. Entonces, el hecho de no perder la sencillez. Yo me doy cuenta, ayer estuve en un supermercado adelantando mis compras navideñas, aprovechando dos por uno. Y también, mucho cariño a la gente. Hombres y mujeres de todas las edades. Las chiquillas jóvenes que venían con la mamá. Y usted también me gusta, doctora, me dice una chica. Se siente también lo que escriben en la radio, El Conquistador. Sí, sí. Así que yo les agradezco mucho. Espero mantener mi cabeza luce a pesar de que Eduardo sabe que de repente le digo Julio César y al otro le digo Eduardo. Tengo dificultad en el hallazgo de la palabra que es una característica del envejecimiento cerebral. Así que muchas gracias. Yo siempre, siempre que me levanto, prendo mi velita. Hoy día, recépo los familiares del avión sin estrado. Por una de las señores que me lleva al programa de Julio César que está con un problema de la columna vertebral y recépo todas las personas que nos siguen, que se conectan con nosotros. Oye, comencemos con una buena noticia porque en esta última semana siempre estamos con noticias medias malas. Esto, por lo menos así como se plantea, es una buena noticia. Suena bien. Ministro Mañalich anuncia el fin de la discriminación entre hombres y mujeres en las ISAPRES. Esto a partir de abril del próximo año. Esto lo anunció esta mañana. A partir de ahora las mujeres pagarán por su plan de salud lo mismo que los hombres. Por si usted no lo sabía, en Chile la diferencia a un similar edad entre un hombre y una mujer es sideral. Sideral. Ni siquiera un poquito, es sideral. Muy caro. Es muy caro ser mujer en la ISAPRES. Es totalmente ser. Así que muchas gracias al ministro, pero ministro, con todo el respeto y afecto que le profeso, pruebas al canto. Que se cumpla porque aquí en Chile se anuncian muchas, muchas cosas y después resulta que no se hizo la ley a tiempo, que pasaron los plazos y ganaron... Lo puedo decir. Ah, no. Mejor que no. No lo voy a decir. Me alcancé a autocensurar. Te frenaste... Aquí yo en la radio te dije quién creía yo que gobernaba verdaderamente Chile. Los lobistas. Sí. No se vaya a meter un lobito feroz al odiar y la buena ley que nos notifica el ministro se transforme en un engendro a media. Que no se entrampe la defunción y todo. Que no se entrampe porque en Chile hay gobiernos paralelos que son manejados por los lobistas. Porque finalmente eso es lo que pasa muchas veces. Hay una muy buena intención en una propuesta legislativa y después se mete la mano por aquí y por allá algo pasó y terminamos con una aberración. Como por ejemplo la ley de los estacionamientos. Exacto. La buena idea de terminar con esa cuestión con cara de los estacionamientos que en algunos lugares tú vas a comprar igual te cobras. No, lo vamos a arreglar a través de una ley fue peor. Terminamos pagando más. ¿Sabes cuál es el comentario que más me ha impresionado esta última semana? del señor Esquella que es un intelectual de Valparaíso que salió Agustín Don Agustín ¿Sabes yo nunca? Salió en la revista Sábado Esa información yo no la tenía dijo ¿Cómo es posible en un foro televisivo cómo es posible que el 50% de la recaudación tributaria de los impuestos queridos compatriot venga del IVA? Sí, el IVA es la mayor fuente de ingresos Es un impuesto que le pega a todos incluido a la persona que compra la bolsita de té porque no tiene para comprar nunca que es regresivo porque le pega más fuerte el que menos tiene Pero mira como le ponen un nombre elegante que es regresivo Nicocho Cuarto es abusivo es injusto es asimétrico hay que abolirlo Claro, porque básicamente es la persona que con suerte No abolir el IVA pero bajarlo por lo menos La persona que con suerte junta la platita para comprarse un kilo de pan de esos 10 panes 8 son para él y 2 son para el Estado Básicamente el 19% En cambio lo que le cuesta a esa persona no es lo mismo que lo que le cuesta a uno de mayores ingresos porque finalmente es una cantidad menor En el psiquiátrico los pacientes reciban dos panes y uno se los comía al auxiliar Básicamente las personas de menores ingresos destinan más de sus ingresos al gasto Para la comida Verso la gente que tiene mejor Por eso tiene este componente inequidad Y ahí está una idea que presentó el expresidente Ricardo Lago y que el ministro Briones a propósito consideró que era interesante que era de alguna manera buscar la forma que los sectores más necesitados de la población puedan recuperar el IVA Que aquello que ellos pagaron en algunos bienes y servicios de alguna manera lo puedan tener de vuelta Hay cuanta gente que ustedes de repente con mucha gentileza a los canales dicen acérquese a la página no sé cuántito y encontrará su excedente no sé qué cosa No, no, claro hay que buscar una fórmula que sea práctica Un periodista me llamó y dijo Doctor, usted está en la lista de los que tienen excedente Tenía 2 millones y medio cuando llegué al banco No, me dijo son 3 millones y medio que andan dando vuelta aquí Yo no sé Entonces la gente te trae la paciencia y le averiguar Yo prefiero que lo bajen a todos nosotros Es que eso es injusto ¿Por qué le va a bajar el IVA a gente como tú como yo que tenemos buenos ingresos versus la gente que no? Tiene que ser focalizado Porque si el IVA recauda el 50% A mí me dan nervios las leyes del lago porque el TAC Ricardo Lago No, pero fue una propuesta El TAC Santiago los pobres choferes andan meando detrás de los árboles Entonces me dan miedo las cosas que propone don Ricardo Ahora, si a lo mejor la gente de bajos ingresos ese IVA se lo depositan en una cuenta RUT que ahora además tiene 3 giros gratis Oh, pero eso ¿Cómo nos están aplaudiendo el chileno? 3 giros gratis Saltaban como canguro o algo de felicidad Claro, imagínate Uno se quebró una pata y total gastó las 3 acá las gastó por el hueso A lo mejor si le depositan en una cuenta RUT ese IVA ese diferencial puede marcar una diferencia ¿No? Yo nunca recibí mis 7 lucas del papel con Ford ¿Cómo estás aquí viva? ¿Cómo lograste llegar a fin de mes? Tengo una toallita con la que me limpio Yo tampoco la endocé a una institución Yo no sabía Nunca me lo pagaron Entonces yo tengo recelo a esas cosas que se devuelven ¿Qué habrá pasado? Buena pregunta ¿Qué habrá pasado? Mariela ¿Puede preguntar por favor? ¿Qué pasó con la gente que no cobró las 7 lucas? ¿Dónde fue a parar esa plata? ¿Cuánto tiempo pasa? Claro ¿Dónde está? Claro Porque entiendo que parece que después de un tiempo pasaba beneficio fiscal Tenía un plazo Claro, tenía un plazo Pero no a beneficio de la empresa Ya, pero volviendo al tema central a mí me parece que puede llegar a ser una muy buena noticia No es mala idea En términos de equidad que es una palabra que se utiliza tanto ¿No? Sí No, y era muy injusto el que castiguen Todo feo La fertilidad La maternidad Muy feo todo Yo creo que es una linda noticia que hay que resaltarle y esperemos que en abril si Dios quiere si todos estamos aquí tú por cierto podamos celebrar esta noticia Todos Que estemos todos Que estemos todos El igual era y además tenía otro componente porque castigan a la mujer por estar en edad fértil es decir te vamos a cobrar más porque eventualmente puedes quedar embarazada pero no es que si quedas embarazada te cobran menos o te de alguna manera te amortiguan con lo que ya pagaste antes sino que igual te sigues cobrando lo caro que es Yo una vez en un programa dije que si los dueños de las ISAPL la mamá lo había tenido por parte de los génesis como el pulgón del Rosalpo porque todos es que lo que es la partenogénesis es que como ser papá pero sin la parte simpática sin la parte sin el coito no seamos eufemistas sin la intimidad sin la intimidad sin la intimidad sin intimar exactamente bueno ojalá que avance esta propuesta una ignorante que tenía un problema sin intimidar yo no intimido por el susto perdón me dice Mariela que ya averiguó y que las personas que no cobraron esos 7000 pesos que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte se iba a hacer un fondo total y ese fondo total se iba a repartir entre las personas más vulnerables este 2019 ocurrió eso seguro que me está indicando Mariela y que acaba de investigar porque los de Conadecu cada día están más gorditos con mejores tendos porque ellos ganaron una plata ganaron una plata extra claro muy merecida alguien tenía que hacer el juicio muy merecida si alguien tenía que hacer porque ese enac no lo puede hacer pero hágase ver a la glicemia porque puede tener diabetes está muy gordito bueno ahora así como se ha avanzado en esta inequidad en materia de salud ahora hay que seguir avanzando en las otras grandes inequidades en materia de salud la gran diferencia que existe por ejemplo entre el sistema privado de salud y el sistema público en términos de capacidad de atención no digo de calidad de atención porque yo entiendo que hay muy buenos profesionales también trabajando en el sistema público pero tiene que haber más horas tiene que haber escasez especialista tiene que haber eso menos tiempo de espera tiene que también de alguna manera equilibrarse porque finalmente el sistema privado de salud es muy caro nosotros pagamos por tener acceso al sistema privado de salud el 20% de los chilenos que estamos en ISAPRE pero es caro yo te quiero sugerir públicamente y abiertamente porque anoche vi a una persona entrañable que fue compañero mío en la Pontificia Universidad Católica en la Facultad de Medicina él y su hermana ellos son mayores un poquito mayores que yo me refiero al doctor Alfonso Díaz su hermana Soledad Díaz Alfonso es el jefe de cirugía del hospital Sotero del Río y estuvo anoche invitado lo puedo decir no importa que sea otro canal bueno dígalo en la canal Enemigo no no está en un programa de televisión con Paulsen y ellos tienen él invítalo por favor tráelo a mentir a Paulsen no al doctor te va a cobrar ese no Alfonso Alfonso tienen un programa maravilloso él decía que bueno no lo voy a echar a perder al invitado pero ellos tienen ponte tú cuando dice él es el que dijo que había elegido un lugar donde la eczema por breza estuviera presente ¿no? ¿cómo? él es el que dijo que él había elegido un lugar donde la extrema pobreza estuviera presente para desarrollar su labor ahí y él es el jefe de cirugía y trabaja 400 horas al día y él tiene un sistema vocaciones mucha vocación bueno ellos eran desde chicos unas personas extrañables siempre eran como progres pero sin ser fanáticos políticos ni con discursos la soledad y él personas muy interesantes de escucharlos hablar yo aprendí mucho hablando con la soledad y Alfonso era como más tímido más quitado pero me encantó verlo anoche porque lleno de energía le hice una beca en Francia para colmo de males que yo tengo tan buena impresión de los becados franceses por Ignacio Griones por el ministro de Hacienda entonces ellos tienen explicaba que ponen ponte tú un gran quemado y entonces tienen una aplicación con el director del doctor Betanzo el director del Sotero van a hacer una aplicación para los celulares entonces van esa aplicación a todos los médicos le van a aprender necesitamos ayuda por un gran quemado entonces el que tenga la primera vacante ahí va el paciente o sea una cuestión como colaborativa sin horario o sea el doctor ya se fue porque terminó no deprime la vocación exacta y la eficiencia ¿qué es la vocación? ¿cómo lo podríamos definir María Luisa? yo creo que una de las máscaras de la bondad no se puede tener vocación y no ser bondadosa yo creo que es uno de los componentes de la decencia y de la bondad todas las profesiones todas las labores todas pueden tener ese componente de servicio público es lo que uno espera pero cuando tú ves que empiezan cuando ya empiezan los cupos para llenar las universidades y tú dices claro los que tienen más dificultad en conseguir cupos son las carreras vinculadas a la salud por donde más donde más se gana plata entonces adiós vocación te fijas claro la vocación no tendría que estar en una ecuación de cuánto voy a ganar necesariamente exactamente los que quieran ganar plata que se dediquen a otra cosa que se vayan a ir a la población del castillo y le presenten a un narco por ahí se gana mucho yo ahora que te preguntaba me quedé con la yo creo que cada uno de nosotros lo que hacemos que puede ser profesional teina familia que eran indigentes que eran de asilos de ancianos que se yo ese fue un motivo de despertar la vocación por ser médico pero también una cosa que me marcó muchísimo fue una tarde extraña de verano en Puerto Montt con harto sol mi mamá puso su máquina de coser zingues que yo la tengo ahora y ella nos había comprado unos pollos chiquititos para que aprendamos a amar a los animales a cuidar las aves y yo tenía me salió un pollo catalán del Prat que son unos pollos patales la raza se llama catalán del Prat un pollo de huevo catalán digamos una raza catalán más grande bien largo de patas con el cuello bien largo con unas plumas aquí y bien intruso igual a mí y me dijo este pollo salió este pollo salió igual a ti tiene mi genética y de repente en la cajita de una de las cajitas de la máquina se asomaba una pitilla y el pollo se la empezó a comer Eduardo y de repente yo entro a la cocina y lo veo mamá mi pollo estaba morado la cresta morada todo morado con sea noche y mi mamá lo pescó sacó su gilet de la máquina de cocer la flambeó en una vela y le abrió el buche en el lavaplato le lavó el buche le sacó el trigo la pita todo el enredo que tenía y lo suturó y después lo puso en una cajita con frazadita y lo dejó de traer la estufa y al otro día mi pollo estaba sano cuando yo vi ese milagro que mi mamá salvó al pollo lo operó como decía el doctor Díaz anoche no se pisca se saca la presa mala en tres días el paciente vuelve para su casa esa eficiencia entonces tu vocación tiene que ver de alguna manera con unos rasgos que están en algunas personalidades que se vinculan con el altruismo y el afán de hacer las cosas que interesante historia me estaba acordando ahora de un amigo que también es médico y que él contaba que en alguna oportunidad siendo muy niño se había caído y casi se muere pero él no se acordaba de eso pero le relataban esto ha sido en el sector de la octava región por Guachipato por ahí y al caer queda en esta condición y vieron una persona y lo salva nunca supe pero él creció escuchando historias de esta persona que le salvó la vida ahí en Guachipato entonces él decía que él tenía otro interés en la vida pero de qué manera podía hacer una juxtaposición entre esos sueños y también lo que él pretendía y estudió medicina y se dedicó a eso y paralelamente empezó a pintar que era lo otro que a él le gustaba entonces logró unir amalgamar ambos puntos yo creo que precisamente por los tiempos que estamos viviendo en Chile afortunadamente a mí me carga la palabra estallido me huele a bomba prefiero la crisis social que estamos enfrentando hay que volver por los viejos temas por la vocación no estar solamente pensando en cuánto vas a ganar porque para ganar plata hay múltiples maneras ahora hay varios personajes que nos pueden enseñar cómo ganar plata o eso que dices tú siempre en vez de preguntar qué puede hacer el país por mí exacto qué puedo hacer yo por el país lo que decía Kennedy Kennedy el primer discurso le dijo a los gringos en Gringolandia no le pregunten qué puede hacer qué puede hacer tu país por ti sino pregúntate tú qué haces por tu país bueno a propósito de qué podemos hacer por nuestro país estamos todos en una situación de pesar de congoja de esta nave siniestrada este avión de nuestro país que cae en unos lugares más complejos del planeta en estas materias donde se unen dos océanos donde las temperaturas son gélidas donde las mares son altas donde los vientos son muy intensos y muy arrevesados yo pensaba a propósito lo que mencionas tú del total de personas que iban porque hay muchas historias ahí muy emotivas de las 38 personas en ese avión una persona que por su trabajo iba a soldar a la Antártida segunda vez que iba la primera vez había estado seis meses otro un chico que iba a hacer su beca su práctica a completar su estudio claro a propósito del nivel de excelencia que tenía su profesora que también estaba una mujer de 38 años dos hermanos que estaban ahí en general o sea la gente que iba que en el fondo van a la Antártida a hacer patria porque la base militar chilena ya tiene ese objetivo de alguna manera prolongar este concepto de país de lo que nos convierte en chileno hay varias hay locuraciones y en el fondo definiciones humanas de lo que es la patria la nacionalidad pero ese es un poco el sentir patrio que te lleva a un lugar tan a lugares innotos lejanos peligrosos inóspitos que en esas circunstancias se da nuevamente una situación de estar neutralizado a mi me encantó la nobleza del papá de este chico del chico el estudiante parece que fue ya él parece que dijo que sí que era triste que estaba muy triste pero pero que él estaba igualmente más triste por la muerte de Jacob del soldador del soldador porque había quedado viudo hace pocos meses y sus niños quedaban totalmente seis meses él tiene 38 totalmente huérfanos entonces él me gustó la nobleza hay tan poco discurso que hable de la nobleza porque ahora lo que se usa es el choro que pasó a llevar al otro y que le dijo la peor pesadilla y lo dejó callado en cambio la nobleza no se usa no está de moda de qué está hablando esta persona imagínate qué tiene que meterse con el otro cuando él se le murió el hijo la pequeñez del concentrismo ¿qué te ha parecido aquellos que han planteado que esto podría ser poco menos que preparado que un montaje? a mí esa oscuridad me da escalofrío a mí las teorías de la conspiración me provocan mucha desazón y mucho rechazo mucho rechazo porque como yo soy una persona con daño cerebral congénito yo nací tan mora como mi pollo tengo una cierta cuadratura intelectual dentro del cerebro y tiendo a pensar que la gente en general es buena no alugar a los montajes ¿qué tan nivel de descomposición podría existir en una sociedad como para que una teoría de esa naturaleza alguien la pueda considerar que es plausible? porque las personas que están sacando cuentas entre comillas alegres de la crisis que estamos viviendo como país crisis que yo agradezco agradezco y yo aunque no lo crean yo tengo una imagen de la Virgen a la salida de mi apartamento y yo esta mañana como sabía que venía en la noche al programa yo dije gracias Virgen por la verdad que estás trayendo porque esta crisis a nosotros nos ha hecho dejar de lado las mentiras una crisis como una oportunidad exactamente pero que ha sido dolorosa para muchas personas terrible terrible yo pienso en las personas que quedaron cesantes en los que se les destruyeron su fuente de trabajo los que murieron los que quedaron mutilados los heridos exactamente todo eso y los coletazos consecutivos bueno de hecho una de las personas que está en la lista del avión siniestrado fue jefe de zona en Chillán y tan cauteloso tan prudente tan inteligente lo que él hizo y lo que dijo yo ahí te pondría un matiz porque se ha dicho es el que se opuso yo creo que él él evaluó y señaló que no que no daba las condiciones porque dijo que no había actos de pillada en el saqueo la gente es distinta simplemente es distinta entonces pero yo creo que ponerle montaje es llevar a la oscuridad bueno yo creo que hay una especie de moda y de tendencia a parecerse al guasón parece ¿no? ha impactado la película a la excesividad paremos mejor parezcámonos yo siempre pienso ¿qué tienen adentro de la cabeza los que inventaron al guasón? al It ese personaje que vive en una casucha cerrada los cabros chicos en un pueblo el payaso asesino ¿quién inventa eso? ¿qué droga se mete por la nariz por el traste por donde el orificio que sea para terminar creando esos personajes que no son nuevos digamos ¿no? el guasón tiene una historia antiquísima y también pero yo encuentro que los brujos antiguo Merlin Lanchanter pero eso te voy a decir en general estos personajes estas ficciones sobre personas que encarnan el mal ¿no es finalmente una reedición de los antiguos mitos que crearon al diablo a todas las deidades negativas? el diablo sí que fue un montaje ¿ah? ¿tú eres católica no puedes decir eso? pero el diablo más inventado que los siete nanitos y la lancanía ¿no? me gusta esa frase lo mejor que hizo el diablo fue hacernos creer que no existía claro pero hay muchos montajes que armó la tierra la tierra pues los que dicen que la tierra no es redonda vayan a leer ¿no es propio de la naturaleza humana crear o recrear porque finalmente son recreaciones personajes que de alguna manera encarnen esas zonas más oscuras de las cuales no nos podemos hacer cargo es que yo creo quiero decirlo nosotros en Chile no necesitamos hacer montaje porque es tal el grado de ineficiencia de repente las instrucciones que pasan estas cosas horrendas pero montaje esta cuestión me parece insólita pero a lo que te decía a propósito que mencionaste el guasón o ahí el payaso asesino que tú dices ¿con qué se drogan para crear esas cosas? lo que te digo yo no es una nueva versión de estos personajes que de alguna manera encarnan lo más oscuro de la humanidad que es de lo que pocos se hacen cargo pero se lo endosan a un personaje para que en él si lo veamos ¿por qué siempre a los actores cuando nos preguntan ¿por qué es tan interesante o tan atractivo hacer el personaje del malo? porque finalmente te permite hacer las cosas que generalmente nadie haría claro pero a uno le gustaría que terminara una obra de teatro en que tú y yo encarnamos al guasón nos saquemos los disfraces los atuendos y dijeran no se olviden este es un personaje yo creo en la justicia creo en la verdad creo en la bondad del género humano porque en el fondo maldad y todo esto que pasó en Chile es producto de años de maldad y de sometimiento a la manipulación económica somos tan borregos las personas que no somos capaces de diferenciar al guasón la película una obra de ficción con la realidad es que las películas tienden a contaminar nuestros conceptos de mirar la realidad en unos mirones que pasan casi todo el día pauteados por el tic tac del celular entonces donde el cerebro la parte crítica el cerebro nuevo el neocórtex está acorralado por el cerebro antiguo pauteado y automático donde la reflexividad no existe o es muy escasa ¿para qué nos pasamos cuenta? no nos saquemos suerte entre gitanos por favor ¿y eso se ejercita? esa reflexividad esa capacidad crítica de separar una obra de un hecho real concreto claro que sí ver un personaje malulo en una obra porque en el fondo el personaje malulo también te enseña te se enmascara cosas ese era el origen finalmente de los malos era una elección porque generalmente las obras el malo no salía con la suya y venía la elección moral de las obras que no se da hoy en día ahora no es que falta el discurso final el cierre de la experiencia o sea en el Guasón sin ir más lejos sin pretender dar un spoiler no existe esa esa sanción final claro al contrario y yo creo que por eso siempre yo sugiero leer a Molier y a Shakespeare y algunos escritores españoles donde tú te enfrentas con personajes que no son del todo malos que tienen rasgos de maldad el caso de Otelo con su amigo Yago es Shakespeare es Shakespeare no es la tragedia del de los celos Otelo es la tragedia de la envidia porque Yago que es la encarnación de la maldad de la maldad porque Yago porque Casio era más amigo de Otelo y Otelo le daba más bola a Casio Casio estaba dando la obra daba la obra entre otras cosas y vendió su rollo el taro japonés para hacer reloj entonces por la envidia es que inventa la trama de que se me olvidó el nombre de la polola de Otelo ahora Desdémona estaba enamorido con el de los relojes y entonces armató esta tragedia y Otelo mata a Desdémona y se suicida después entonces o Lady Macbeth que lo insta también a cometer asesinato para acceder al poder Hay ciertas obras que te enseñan a distinguir el bien del mal dentro de un mismo personaje ¿Eso realmente no es una educación ética que debería fortalecerse? Sería fantástico sería fantástico que a nosotros que la educación chilena volviera a tener la brillantez que un tiempo tuvo yo tuve la suerte de educarme con profesores con altos estándares éticos y altos estándares culturales y con el desafío vocacional de enseñar yo en quinta preparatoria de los juro por mis hijos por mis nietos por mis seres queridos la profesora que yo tenía un día llegó a clase igual que nosotros en el programa que empezamos a improvisar dice silencio niñita bueno nosotros saludamos teníamos que decir una estrofa de la canción nacional de memoria y ella era católica entonces nos hacía rezar el padre nuestro y ella decía las que no son católicas no lo rezan porque era súper tolerante nosotros teníamos compañeras evangélicas que se quedaban en silencio y no se paraban pero para la canción nacional terminados estos rituales que ella nos ponía todas las mañanas para prender la ampolleta del antiguo cerebro y el nuevo decía un día dice luego dudo luego pienso pienso luego existo y nosotros todas así yo que era medio inquieta como mirando y me decía que onda señorita no no se decía saquémosla por descartes claro entonces si esto lo dijo un filósofo francés que se llamaba René Descartes y que les parece a usted y ahí empezamos a conversar que en el fondo era no te traigues todo lo que ves no te traigues todo lo que te deja siempre un pedazo de duda no voy a decir la duda razonable que es un automatismo que usan mucho aquí en Chile duda dudar a ver a ver dudo luego pienso pienso luego dime quien lee esa frase quien reelecciona sobre esa frase sobre todo en estos días en que las cosas están tan polarizadas ahora ese mismo principio no será el que alimenta el hecho de las teorías conspirativas y todo dudar 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 esto capaz que no haya sido así bueno es el ejemplo del discípulo de Cristo que Santo Tomás que quería que le muestre su herida al costado si no no le creía no es para creer bueno en el mundo de hoy ya no basta comprar para creer porque hoy en día a través de las fake news o de algo que se llama deep fake que es donde son capaces a través de tecnología de ponerte a ti diciendo cosas que tú no has dicho porque me han puesto ahí no no que ya no es solamente texto muestran muestran un video que la usa una cierta persona por ahí no pero ahora son capaces de poner un video tuyo hablando con tu voz diciendo cosas que tú no has dicho yo le pido que no me saquen la ropa porque tengo rollo claro entonces ahí uno quisiera plantearse un poco más crítico pero con cierto espesor no empezar a dudar de todo per se porque sí porque me parece que que un poco los que avalan todas las teorías de la conspiración dudan de todo pero solo por plantarse en la choreza decir yo dudo pero sin un rigor sin una sustancia claro pero en el fondo yo creo que yo no he leído yo me quedé con eso y en la universidad un día en la biblioteca pedí un texto de la biografía de Descartes y su pensamiento de la teoría cartesiana pero no he profundizado filosóficamente el concepto de la duda cartesiana pues yo no pusiera no sé la verdad la mentira la duda nuestras propias experiencias y la experiencia de los demás una suerte de pentágono para poder establecer igual es un proceso que hay poco tiempo para hacerlo quizás poco interés de hacerlo poco revisan ese pentágono ahí y tratan de establecer dónde se ubica bueno y está el peso de la costumbre yo la secretaria que por 20 años me acompañó en el psiquiátrico me vendió a Chilevisión para el montaje de las cámaras y una vez Fernando que trabajó en el psiquiátrico unos meses me dijo yo entré por casualidad a tu servicio mamá y esta persona estaba hablando con un periodista del diario La Tercera y le decía no la doctora Cordero no da entrevistas a ese diario cosa que tú no habías dicho yo nada y entonces me dijo mamá ojo con ella ella parece que te tiene envidia y te tiene rabia agregale un punto más a ese pentágono para que sea un hexágono el bien común que también es muy importante a la hora de lo que creemos que sucedió pensar en el bien común servirá a esto que estoy diciendo le ayudará a alguien si eso es muy importante no será doloroso a lo mejor para la familia de las personas que están en el tabio sinistrado escuchar este tipo de historias un poco de responsabilidad que fue lo que a mí me dolió de este chico que murió en el altiplano cangri lo encontré yo se lo encontré de una inhumanidad mira como se habían olvidado hace poco tiempo hablábamos tanto de eso y ahora como que vuelta otra vez y no y ya estamos a pocos días de terminar el mes el año y la década y vamos avanzando de pronto el tiempo la asociación propia del tiempo nos hace ir perdiendo la perspectiva de algunos hechos yo el otro día cuando tomé conciencia que se estaba acabando la década ahora no solamente el mes como que me cayó me cayó una década yo lo compartí contigo en la radio llegaste María Luisa estamos a puertas de terminar la década impresionante tú sabes que en Estados Unidos un grupo de pensadores jipientos y atípicos salidos de la manada de Ringolandia empezaron a declarar las peores noticias de la década y entre la década del 80 y el 90 si no me equivoco alcanzaron a sacar una o dos noticias negras de las décadas porque se le vinieron encima y los destrozaron la peor noticia de la década entre el 80 y el 90 era el uso de anticonceptivos con alta concentración de hormonas femeninas y la terapia de sustitución en el climaterio permítame un segundo ¿por qué era tan terrible esa noticia que se conoció después? ¿por qué mucha gente cayó engañada en ese tipo de circunstancias? lo vamos a leer después de la pausa sí, claro que sí Mariela ¿estamos listos? hacemos la pausa y ya regresamos esta noche del miércoles con la otra y esos coros uno no bailaba pero esto es lo que se hace años 50 esto ¿no? 52 bueno a Puerto Montt llegaban como el 52 esto era bienvenido a 155 según me sopla justamente Mariela que sabe mucho de música me encanta además la onda el tono esas canciones con esos coritos muy bonito linda música la que tenemos para acompañar la noche de miércoles junto a la doctora María Luisa de Spotify de Spotify dije Spotify no hayan confundido Spotify no es mi poti no es Spotify no es Spotify no es Spotify oye a propósito de lo que estábamos hablando antes de los afectos cariño dada la situación que sucedió en el sur de Chile la peor noticia de la década y la peor noticia de la década habíamos quedado pendiente con ese tema de la peor noticia de la década ¿por qué la terapia de sustitución hormonal en la época del climaterio fue considerada la peor noticia? porque ellos se juntaron con otros investigadores de la ciencia médica ginecólogos endocrinólogos y obstetra disidentes también de la común cultura farmacológica la medicina norteamericana y se empezaron a dar cuenta que aumentaron aumentó la incidencia del cáncer de mama y el cáncer de cuerpo uterino producto de esta terapia y la diferencia las mujeres hippies no tomaron terapia de sustitución para el climaterio ese era un grupo control y ellas no tenían esa incidencia tenían otras cosas linfoma leucemia cáncer de piel pero no cáncer de cuerpo uterino ni cáncer de mama las farmacéuticas pagaron toneladas de toneladas de millones y se apagó la peor noticia de la década esas terapias eso demuestra que finalmente la ciencia y la medicina es una ciencia no son sino paradigmas que se tienen que ir comprobando uno tras otro porque en algún minuto se consideró que a lo mejor esa era la mejor forma para parar el excesivo crecimiento poblacional los anticonceptivos fueron una solución así como tú me has contado en otras oportunidades que en tu área de la medicina habían terapias que serían consideradas inhumanas pero en ese momento se consideraba que era lo adecuado y era el paradigma científico la hidroterapia que prevalecía manguerear a un paciente es quitado con agua fría ahora sería vejatorio bueno la mala fama del electrochoc se la hicieron las farmacéuticas que hacían medicamentos psiquiátricos el electrochoc es una potente arma terapéutica y cuando se los norteamericanos la probaron pero con anestesia general por el tema de los derechos humanos en Estados Unidos fue mágico o sea la asociación de electrochoc con anestesia general fue perfecta una terapéutica potentísima que no deja secuelas produce una amnesia temporal reversible y con eso cuando el paciente sabía que se iba a enfrentar un electrochoc no se generaba un reflejo condicionado como el del perro de Pavlov al ver ya el aparato no, no, no nosotros no desafortunadamente no tenemos la conducta de los animales el cerebro nuestro es más más frío más descarnado más científico más receloso no no los pobres le decían acuéstese cierre los ojos le ponían una cosa aquí para cuando viene la convulsión para que no se muerda la lengua y mire para el techo si abre los ojos y ahí le aplicaban el huascazo corriente estuviste fin de semana viendo tus nietos y le querías mandar salud a un señor de un almacén me dijiste ay Eduardo bueno yo estuve en Limacha este fin de semana poco menos que me fui a vivir me fui el viernes entonces yo cuando voy hago la compra del mes me gusta o sea como que me recuerdo cuando era mamá entonces le digo a la Verito o a la señora Susana hágame la lista de las compras de la semana entonces me y aproveché de ir a la compañía de teléfono a cambiar mi chip ¿se acuerdan? ahora tengo un teléfono que le hago con mis dedos esto es de los más elegantes donde esté no tiene dientes pero tiene celular todos estos dientes son falsos pero tengo celular bueno y entonces entré a una pollería huevería que sería una distribuora de productos y bueno yo compré pollo y queso y me acerco a la caja a pagar la niña resultó ser una que había ido al otro canal donde yo trabajé a los reencuentros usted me abrazó doctor ya pagué mi cuenta y de repente despierta un señor canoso sentado en un banquito así como al fondo no tan al fondo por ahí a la vuelta de la caja ah me dijo la doctora Cordero esta es la señora que me hincha las pelotas a mí cuando la veo en la televisión y me roció me roció me dijo que yo le echaba la culpa a los rogelios los rabanitos y los momios de su madre ¿qué opina usted por la doctora? yo le dije mire primero ¿cómo se llama usted? Isaac casi le dije pero como el viejo era tan pesado ah tiene un nombre bíblico la típica automatismo me dije no se lo merece no se lo voy a decir Isaac y me siguió rociando como cinco minutos dije yo lo voy a dejar que usted se desahogue y que diga todo lo que tiene que decir y cuando terminó de hablar le dije yo le estoy mirando su paquete porque dijo él que tú le hinchabas las bolas porque le hinchabas las pelotas yo le miro delgado bien delgado bien buena pinta dije yo le acabo a mirar el paquete y lo tiene chiquitito ¿dónde está la inflamación de sus bolas? y ahí nos largamos a reír los dos ¿y el resto de la gente también? la cajera imagínate el viejo pesado lo que le dirá a ellas aplaudían todos saltaban los pedazos de queso los postres todos aplaudían bueno la cuestión que eso nos hizo reír yo le dije vea don Isaac yo no soy de ultraderecha pero siempre pienso que los momios depredadores chorrean algo de plata y caen en cambio los comunistas no son generadores de plata son generadores de dictadura y se quedó callado pero es interesante porque siendo tú una mujer que suele ir al combate fuiste capaz de dar vuelta el esquema y terminar en buena onda porque entiendo que terminaban despididos si nos dimos unos centros besos hipócritas en la cara y yo le dije se puso medio colorado cuando le dije lo del paquete chico nos golpeaste nos golpeé justo en el órgano más sensible ustedes tienen la entrepierna y el bolsillo lo más sensible podría haberte puesto todo montado en el macho y se habrían frascado en una cresta no porque yo pensé yo dije porque sabes lo que yo después me fui pensando yo dije cuántas cosas tendrán que escuchar en ese almacén que igual le arden los paredes los órganos paredes tiene sus creencias y son listas claro te fijas entonces como me reconoció a mí lo cual también me da un poco como diciendo de simpatía si el gallo es capaz si yo a esta señora le puedo decir para papel y para tabaco y capaz que no se me enoje que sepa salir de la situación ¿te fijas? entonces también me gustó de alguna manera la confianza que él tuvo de tirarme de espetarme lo que me expectó don Isaac don Isaac así que mucho cariño a don Isaac dueño del negocio los limachinos ¿ahí era el dueño del negocio? sí pues era el dueño se le estaba avisado en la mañana así que saludo a don Isaac mucho y que tenga su paquetito bien armadito agenda antiabuso hablemos de eso que fue anunciado se había anunciado días previos por parte de la presidencia una agenda que se enfocaba en los delitos y en la delincuencia que había campeado el último día saqueos las barricadas lo encapuchaba se echaba menos otra agenda que se hiciera cargo de los otros delitos los de cuello y corbata ¿tú te fijas en lo que se enreda este caballero que nos gobierna? ¿qué trascendencia puede tener eso comparado con el montón de cosas pendientes que tenemos que arreglar? no pero era una de las cosas que la gente pedía la gente pedía que hubiera mayor sanción para los delitos de cuello y corbata ah de los de cuello y corbata sí los de cuello y corbata la cosa los dale con los encapuchados y los encapuchados cibernéticos ¿cuándo también? ¿y las barricadas para ti? no bueno ¿a quién por ahí estaba sentado el caballero Alejandro Guillén por acá lo voy a persignar porque yo creo que él tiene que hacerse ver como dicen en el campo hágase ver don Guillén hágase ver pero tú ¿crees que la barricada debería ser sancionada? claro que sí pues bueno y él se tiene que hacer ver porque me tinca que le está empezando una demencia y está este proyecto que habla de estos delitos y se ha dicho que es bueno pero no ataca el fondo por ejemplo no puede iniciar la fiscalía una investigación per se tiene que todavía hacer la fiscalía nacional lo que sea el exfiscal Gajardo pero eso es lo primero que hay que cambiar hombre que uno eso no logra entender pero ¿viste que ahí se mete la mano de los lobistas? aguántenle esto pero esto no lo permitan claro entonces vamos a seguir vamos a seguir en foca cero cualquiera puede denunciar un crimen contra la comunidad entre comillas claro porque ellos dicen como es tan específico bueno pero una vez que se se anuncia oye estos señores yo creo que están incluidos que veanse técnicamente o no y como todo orden de cosas se pruebe pero ¿por qué tiene que pasar necesariamente solo por el ente fiscalizador que en Chile sabemos que adolece muchas veces de falencia y tanta cuestión tanto ministerio tanta subsecretaría tanta ese tribunal constitucional ¿por qué mierda lo armaron? dime se crea la figura del denunciante anónimo que también puede ser bueno ahora ¿qué sacamos con denunciar si no se van a tomar acciones? por ejemplo ¿hay cárcel para algunos de estos delitos? existe la ley pero nunca nadie lo hace efectivo que hubieran hecho con efectos retroactivos cinco años antes de sacar la ley no se puede ¿por qué no? porque las leyes no tienen esa capacidad de ser retroactivos no se supone que la doctrina de una ley no se había abogado pero mire que truco las cobrancias sí que son con efectos retroactivos claro pero no es una ley los del pobre caen claro pero no te pueden juzgar a ti por ejemplo si no sé te voy a inventar te pillaron hablando por teléfono y hoy día la ley dice que si te pillan hablando por teléfono en el auto te vas presa no puede venir alguien y decir oye te pillé hace dos años y te ves presa no porque en ese momento no era constitutivo de delito tú tienes hijos abogados María Luisa no me pones a mí pero ellos no hablo de derecho con ellos ¿de qué hablas con ellos? esos detalles esas cosas que es la sensación que va quedando siempre que hay una letra chica una cosita que no se dijo como pero llama la atención ¿por qué no hemos demorado tanto como país para sancionar este tipo de circunstancias? y me parece aún más grave que los gobiernos de derecha que son los principales adalíes del libre mercado que me parece que debe funcionar bien no ataquen esto que va contra el libre mercado porque una colusión una concentración económica va contra el libre mercado le impide a los ciudadanos slash guión consumidores a la hora de los que hubo tomar buenas decisiones económicas claro pero es que las personas los representantes del modelo económico en Chile casi todos son portadores de avaricia y la avaricia los malulea les enturbia el cerebro y se olvidan de la teoría que ellos defienden y se van por la rapiña y por la depredación a propósito de lo que hablábamos el otro día de lo cara que son las viviendas en Chile comprar una vivienda nueva nadie aborda este tema mire la agenda económica contempla tres puntos fundamentales según mi apunte aquí perseguir los delitos económicos mayor transparencia eliminar la letra chica y también habla respecto al endeudamiento de la familia se pretende fortalecer la fiscalía nacional económica y aumentar las sanciones penales por los delitos tributarios aumentar porque ya existen y eso es lo que tributarios pero no se puede iniciar una investigación mientras la autoridad no lo determina la fiscalía nacional económica u otro y eso es lo que decía la fiscalía ¿por qué tenemos que esperar aquello? ¿por qué no podemos ser nosotros per se por oficio o por una denuncia iniciar una investigación? imagínate confiar en el funcionario que está lleno de estímulo entre comillas que lo distraen en cambio cualquiera de nosotros si sabe de un chanchullo va y lo denuncia pues esto también es bueno establecer un sistema de consulta en línea para que todos los ciudadanos puedan conocer los seguros que mantienen vigentes y cancelar los seguros desconocidos o no deseados y esto es bien relevante porque muchas veces por las tarjetas de crédito me han asociado algunos seguros que nunca nadie supo que existían y por lo tanto a lo mejor lo pudiste utilizar y no lo utilizaste y es un pequeño monto que va saliendo es bueno tener claridad cuáles son los seguros que tengo si quiero seguir o no quiero seguir y adquiere mucho más valor en la boca del presidente Piñera que inventó la tarjeta Fincar y que a mí me llegó una cobranza judicial al psiquiátrico de una Fincar que yo me llegó por correo y yo la tiré dentro del escritorio del psiquiátrico nunca la usé y me decía señora María Luisa Cordero usted debe 7500 pesos sírvase venir a cancelarla a 7 locas del confort la oficina del Fincar y entonces yo mandé a una persona que hacía de estafeta y me hacía mis trámites en el centro y le mandé 7500 pesos chin chin adentro un sobre con una carta dirigida al dueño a quien quiera que sea el dueño de esta estafa ahí van sus 7500 pesos y su tarjeta toda tijeretea y eso era por los cobros de mantención yo no tengo idea pero yo nunca la usé hay tarjetas que te cobran por tenerla el experto en esos chanchullos aunque no lo hayas aunque no lo hayas utilizado transparentar también esto es muy bueno la venta de textos escolares y establecer portabilidad financiera al fin los textos escolares ahí hay un gran y la portabilidad financiera es decir facilitar que tú tomes tus productos del banco A y te puedas trasladar fácilmente al banco B si así los temas convenientes así como uno se puede cambiar de compañía de teléfono cambiarte de banco tengo estos créditos acá yo le dije oye Jaime bajaron los intereses de los préstamos de vivienda ah sí bueno las tasas las tasas banco Estado llama a su ¿cómo se llama? ejecutivo ejecutivo de cuenta y le dice señor habla fulanito de tal quiero hacer mis trámites para acogerme al ya como no anoto su nombre y dice pasaron dos meses lo he llamado ah no se me olvidó así que ahora tiene que pagar 2.3 y a 1.9 se acabó porque se acabó con la reyerte y la cosa del estallido pero la clase de funcionarios se me olvidó se me olvidó se me olvidó o no me convenía no no lo desensivo a mí lo que me dijo que los bancos desincentivaban darte información para que bajes tu tasa por eso es que era el banco de al lado y preguntar al banco de al lado cuánto es yo espero que donde hice yo mis transacciones no se las haya olvidado a la señorita eliminar los trámites notariales innecesarios establecer operaciones y trámites que deberán ser prestados digitalmente y reducir los cobros de los conservadores de bienes raíces yo como madre de un notario conservador de bienes raíces de la hermosa ciudad de Yayay hago la siguiente observación como madre madre sí y usuaria de las notarías yo no puedo ir a hacer mis trámites a la notaría y me dijo porque eso está prohibido que me aclaren qué trámites van a hacer entonces qué cosas van a entrar la transferencia a un bien raíz qué turbideces hay entre medio cuál es la letra chica de esto yo lo planteo no por el interés monetario de mi hijo sino que me dijo mamá esta cuestión huela y tanta pertinacia mira la pertinacia del presidente de la república está perdonándose está más cagado que palo gallinero y a perseguir a los notarios conservadores pero es que también digamos que hay trámites notariales que no tienen sentido tienes que ir a un notario para que te autoricen el carnet que ni lo ve el notario te pegan un palo pero qué culpa tienen ellos si las leyes no las hacen ellos se las hacen otros por eso cuando tú te sacas un carnet que te den junto con tu carnet este carnet del que lleva el carnet que te lo den ahí mismo en el registro civil pues eso y todo este cuento con los medicamentos lo voy a volver a repetir esta noche nosotros importamos a mi triptilina de Hong Kong hace 20 años atrás nosotros el el psiquiátrico el psiquiátrico un poder comprador individualizado en el doctor Ligor Mazal que en paz descanse hizo todos los trámites en el banco central se compraron las cuotas dólares que hay que mandar y compramos toneladas entre comillas de amitriptilina para darle a los pacientes con depresión que a dónde está el misterio de que no se puede importar medicamentos yo creo que se refiere a las personas ¿qué chivas han inventado? a las personas naturales ¿no? pero si tú pero a lo mejor hasta una junta decir que tengo 60 hipertensos vamos a importar el medicamento eso yo creo que a lo mejor no se puede pero bueno porque la ley establece que no se puede no sé y la ley está al servicio de quién como en una película francesa un campesino le dice al otro campesino muerto de calor de ajo un parrón ¿quién hace la ley? y el otro medio somnolente la ley la ley la hacen los patrones pero considerando a ver pero seamos seamos razonables considerando la naturaleza de los medicamentos o sea que cualquier persona puede importar algún medicamento que sea psicotrópico o algo así no vas a abrir un buen comprador para comprar para comprar hectares y ahí sí que no pero tiene un medicamento pero por eso a mí me parece bueno que Senabas compre y tenga un sistema de distribución y lo vienen a descubrir recién ya pero más vale tarde que nunca claro pero es que te fijas bueno ahí yo yo creo que nosotros qué bueno que estamos tratando este tema en este programa porque hay que entregar la información a la gente para que esté bien informada y con la cabeza alerta y no se crea no se crea todas las chivas que te tiran y que te dicen los titulares de los diarios sabiendo el parecido físico que tienes con la ex primera dama Lucía Iriar de Pinochet te quiero comentar que se le volvió a ver a Lucía Iriar fue recibida con una ovación se vio sonriente y en buen estado de salud en una misa el sacerdote ofició la misa dijo hoy en medio de la crisis su recuerdo está más vivo que nunca por la muerte de Gusto Pinochet hoy en medio de la crisis su recuerdo está más vivo que nunca dijo el sacerdote al término de la misa se cantó el himno nacional incluyendo la estrofa relativa a las fuerzas armadas esa que dice vuestro nombre corriente soldado en memoria de los militares y los derechos humanos esta información con una fotografía aparece en el diario la segunda la segunda del día de hoy porque ayer martes a las once y media se conmemoró el décimo tercer aniversario de la muerte de Augusto Pinochet de la fundación que lleva su nombre en la comuna de Vitacura y ahí se vio a la viuda del general Pinochet están en todo su derecho sonriente y bien sana tienen acceso a la libertad de culto de expresión de sus sentimientos no hay ningún problema donde yo quería hacer un comentario a propósito del general Pinochet y su muerte hay un alcalde que le fue a escupir que no era alcalde en ese tiempo que le fue a escupir el vidrio el ataúd ¿te acuerdas? sí ese alcalde hizo una porotada en su comuna que costó 10 millones de pesos ¿de quién estamos hablando? no, no, no lo voy a nombrar porque no quiero que me arreje mi jefe no hay que decir nombre María Luisa Més y Mauro ya, pero estás hablando de un hecho concreto bueno, yo creo que la gente busque el nombre en el diccionario ya una porotada 10 millones de pesos más cara que la empanada de la otra Maipú ya, pues ¿y la Contraloría dónde está? si estuviera inflado 10 millones una porotada para 600 personas no, no tengo idea de ellos se costó 10 millones o si eran 600 personas pero me imagino que el Estado de Chile tiene mecanismos para y la gente puede acceder a ellos y decir oye, así como tú ¿sabes qué? escuché que valía 10 millones ¿será tan así? ¿por qué no investigamos eso? ¿dónde queda ese espacio? para denunciar porque si vamos a estar solo quedando en el reclamo con el fiscal que te pedí las pruebas y te quiere buscar dónde compraron los porotos la olla de porotos las fotos de los que comieron porotos la Contraloría funciona donde no te piden pruebas a ti le piden a ellos que muestren los documentos que certifiquen cuánto costó en el otro programa me lo contaron ah, estamos repitiendo cosas de otro programa aquí sonó la campana ya y viniste a hacer misa aquí no, que me acordé por la señora Lucía y el funeral de Pinochet y el caballero que escupió la ventanilla el ataúd 96 años tiene Lucía Iriar nació el 10 de diciembre de 1922 10 de diciembre mira estuvo ayer también de cumpleaños 10 de diciembre de 1922 en Antofagasta ¿y te parece la frase del sacerdote que en medio de esta crisis el recuerdo de Pinochet está más vivo que nunca? puede ser leído de dos maneras claro puede ser leído desde la violación de los derechos humanos desde aquellos que dicen que con Pinochet estas cosas no hubieran pasado claro ¿qué te pasa a ti? ¿tú qué viviste? porque yo era niño yo no nacía para el golpe de estado yo nací en 75 fui niño durante la dictadura crecí en una familia que no que lo pasó muy mal en la UP sin ser Pinochetista pero no tenía ninguna onda con la UP en fin pero tengo un juicio crítico de la dictadura y de lo que sucedió y de lo que sucedió antes con la UP también no me compro eso de la UP de Superstar como un instante de la UP como un momento Superstar mil días más negros la historia de Chile esa otra mirada que tiene algunos los peores días bueno en fin en materia de abastecimiento tú que viviste tú que viviste esa época cuando la gente dice con Pinochet no hubiera pasado esto falta la mano firme de Pinochet para parar todo este desorden que hay Pinochet sí que sabía controlar a los comunistas pero por otro lado la gente que dice claro pero con Pinochet hubo violación de los derechos humanos esta cuestión no era una democracia había temor ¿con qué imagen te quedas tú realmente de ese paralelo con lo que ha sucedido en estos días? con la yo te lo dije el otro día el día 11 de septiembre el 73 la vida cuenta todas las informaciones a las que éramos a que era posible acceder a las 5 y media a las 6 de la tarde yo tenía no tenía la ansiedad que tuve el día de los incidentes que se inició esta crisis social de Chile porque las reglas eran claras declararon toque de queda y el borbón o la borbona que se asomaba recibe un balazo que lo mataba las reglas eran muy claritas en cambio hay que hay que reconocer que los primeros días y aún hasta ahora la figura del presidente muy débil muy confusa muy sobrepasado por los hechos lo cual da cuenta que él es experto en muchas materias pero menos en el ejercicio del poder ni en aclarar las cosas ¿Espin era un tirano un dictador? No no, no, no él es un especulador yo estoy voy a escribir un capítulo que no sé si va a poner el especulador o el avaro y se referirá a él porque él tiene una psicología que está presta para acumular acumular bienes y tener plata ¿qué te parece con aquellos que comparan o hacen un paralelo entre estos cincuenta y tantos días y la represión policial la violación de los derechos humanos y lo que tú en la época de la dictadura tenías la profunda sensación de que era todo o nada o te hacías el leso y te escabullías y pasabas lo más piola posible en tu trabajo en el supermercado en la calle en la bomba de benzina donde quiera que te encontrara sin chistar sin ponerte a pelar al dictador o te llegaba al pihuelo eso era impresionante una vez que fui al cementerio no, perdón venía el psiquiátrico y era el día de los muertos las cosas las flores a mí me paró una patrulla militar y yo me aterrorizé raspando que no me hice pipí en los churrines y me empezaron y me empezaron a mirar el fito el autito que yo tenía y le encontraban como defecto y lo decían en voz alta como para intimidarme no ahora yo reconozco que en estos días de la crisis social que hemos sufrido a los carabineros se les pasó la mano con los disparos los balines no me cabe la menor duda y no me vengan con la teoría que rebotó en el piso y le cayó en el ojo no señor no dispararon a la cabeza y eso no se hace el balín se tira las rodillas para abajo supongo yo a propósito los paquetes ¿me entienden? entonces hubo ahí una cuestión que yo creo que los carabineros con todo el respeto y la empatía que me merecen porque lo han pasado pésimo en estos días vapuleados humillados machacados heridos que se yo tienen que revisar sus famosos protocolos no perdón protocolos no puede ser lo que se ha hablado la reformulación de la institución no puede ser porque a propósito que el tema que tratábamos delante la maldad de repente yo yo con mi ojo de psiquiatra vi conductas maldadosas de parte de los carabineros a propósito pegarle a unos cabros que eran una fila hombre bueno lo que me pasó en la plaza y tal y te lo he contado cien veces me iban a dar un lumazo en la cabeza porque yo ya llevaba afirmaba un cartel que decía no con mejor salud no a la dictadura una típica frase hecha y el carabinero me iba a pegar un lumazo y yo le pesqué la mano y le dije pare y le conté el primer parto que yo atendía en la católica la hijita de un colega suyo el reten la obra y el carabinero bajo el palo pero estas cosas que tuviste eran inadmisibles ahora las hordas las hordas de destrozones de anarquistas de encapuchados de narco infiltrados ponen el nombre que quieras eran tremendas también porque hay muchos de los que están en eso pero yo me perdone que hay que desterrar a males mayores soluciones mayores no 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 hay muchos de aquellos que están en esa primera línea que dicen defender a los que a los que protestan de las fuerzas policiales que reprimen al pueblo dicen estamos luchando como se luchaba en dictadura quien salió a luchar en la época de la dictadura dime por favor cuando empezaron las protestas cuando un dirigente del cobre que siempre se me olvida mi demócrata cristiano el las primeras protestas yo no vi nunca ningún comunista tanto fondeado en Europa no vengan a levantarse el tarro ahora si quien empezó con las protestas y esto llegó a los médicos que éramos demócratas cristianas y se fue y los médicos que eran masones que eran radicales fuman armando un movimiento que se pero los comunistas no pero no estoy hablando de los comunistas estoy hablando de las personas no que quien son estos estos son son todos entre Rosado y Rogelio los defensores de las protestas no sé si se definirá a sí mismo como comunista recordemos que el partido comunista igual que el frente amplio es de los peores evaluados de acuerdo a la encuesta no sé si ellos se definirán como comunistas tú encuentras tan mal evaluado tener 11% me parece un exceso los peores evaluados un exceso 11% no puede ser un exceso pero son los peores evaluados dentro de esa encuesta yo digo esa gente la mayoría de ellos jóvenes que a lo mejor no vivieron esa la dictadura hacer ese paralelo decir estamos luchando como en dictadura no tiene nada que ver chiquillos infórmense bien malos malulos encapuchados nada que ver iban a buscar a los comunistas sus casas y los mataban y los hacían desaparecer a la gente opositora más vehemente morían acribillados por la CNI ¿qué les pasa? jamás hubo reyertas en la calle hombre hubo una matanza por allá de unos milistas en cuarto centenario en una casa de clase media oye a propósito de derechos humanos ¿por qué mienten tanto? es que yo no sé si será mentira o será creerse un cuento ¿no? creer que efectivamente pues es mentir hombre lea la historia sí está bien pero es está bien puede ser mentira desde una perspectiva pero desde la perspectiva de aquel que está ahí y cree que eso es efectivamente así eso se llama fanatismo y negacionismo pero no está mintiendo es algo que cree es peor tiene un negacionismo lea la historia aquel que cree que Jesús nació de una mujer virgen miente yo pero tú no mientes tú crees en eso no, pues es una convicción fanática religiosa hagamos el paralelo ¿no? a propósito de lo que se ha venido discutiendo durante el día de la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick a propósito de las responsabilidades políticas también avanzó hoy día la comisión aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera si bien la decisión no es vinculante será revisada este jueves en la sala de la cámara de diputados puede llegar una responsabilidad política hasta el presidente de la república será adecuado será inadecuado hay algo detrás se lo plantea la doctora Cordero pero antes hacemos la última pausa de la noche regresamos en mentiras verdaderas aquí se que hay una teoría conspirativa hay una teoría conspirativa porque así me lo dijeron fuentes generalmente bien informadas no tú no fuentes tú que había una escalada primero decapitar decapitar simbólicamente Chadwick claro y después ir por Piñera y quien quedaría de presidente de Chile el caballero de la retroexcavadora Quintana hasta que llame una nueva elección claro ¿tú crees que se podría dar algo así? no yo creo que sería impresentable pero finalmente efectivamente tienen que haber responsabilidades políticas pero hasta donde lleguen pero a mí lo que me molesta para no decirlo que me violenta para no ponerle más leña al fuego es que en vez de estarse preocupando lo que clama la gente el pueblo con el que se lavan los dientes todas estas personas te han preocupado perseguir a Chadwick que ya se fue ya se fue ya terminó su carrera política y molestar al presidente que tiene que estar ocupado en sus dos años en hacer lo que no ha hecho no ha hecho la concertación y él y la doctora Bachelet y todo incluido durante 30 años así que dejémonos de joder por favor o sea ¿qué acusaciones de qué acusaciones hablan? aquellos que buscan como decía alguna vez un columnista el premio mayor que sería sacar a Piñera desde al presidente Piñera desde la moneda sacarlo hay un siendo siendo ese sistema un sistema institucional porque está está en la ley está permitido está contemplada en la ley por algo se sabe que si eventualmente él dejara es el presidente del senado el que asume el cargo está está determinado es institucional sin embargo hay quienes dicen que sería un atentado contra la institución claro ¿cómo se puede manejar eso? hay sectores que no no son capaces de perdonar y perdonarse no haber ganado en una elección un cargo como este y buscan a través de este método o es justo que se Dios me perdone por lo que voy a decir pero los que hicieron la constitución del 80 para no decir no echarle toda la culpa a Pinochet porque estaba Jaime Guzmán ese señor Cuevas que yo conocí el mellicito del que no me quiso poner el 7 en la católica don Enrico Ortuzar Escobar etcétera un montón de culpables entre comillas gestores ¿cómo ponen esa chuecura? o sea que si si le hacen una acusación constitucional que perseveran en el Senado se puede ir del rol de presidente pero hay muchos países donde hay métodos ¿por qué ellos tenían la convicción que se iban a quedar para siempre en Chile? en Estados Unidos está el impeachment que es algo que están haciendo ahora contra en general las constituciones no sé si todas tienen sus letras chicas no pero un un espacio para que si el presidente entra en oposición a lo que dice a la valórica del país a la misma constitución y todo tiene que haber un sistema para poderlo sacar ahora la pregunta es ¿la responsabilidad política eventual de Cháduque o de Piñera alcanzará como para eso? y yo creo que me permito recordar que el presidente Piñera votó por el no y estos ojitos que Dios me dio los viene el caupolicán sentado con su papá porque ellos eran los importantes en la platea del caupolicán yo estaba en la galucha cuando habló el presidente Frey Padre siempre él fue opositor a la dictadura entonces me parecería moralmente y de todo punto de vista muy injusto muy arbitrario y de muy mala leche ¿cómo se llama el libro Jorge Eduard que se reía del origen social de los del MIR era un libro que escribió que son en el fondo lo mismo el Frente Amplio estos zorrones de izquierda que son unos irresponsables no tienen ni idea del mundo ¿cómo se le ocurre que van a sacar al presidente de la república? y Piñera fue opositor a la dictadura y Piñera votó por el no María Luisa mirando con cierta perspectiva lo que ha pasado en estos días ¿quiénes crees tú que han estado a la altura de las circunstancias o lo que se espera lo que el país esperaría de ellos? bueno yo creo que es notable la actitud de Heraldo Muñoz yo para mí ha sido chapó para Heraldo Muñoz Quintana también ha estado a la altura el ex presidente Ricardo Lago que está en un deberío a Lovaski porque está pidiendo perdón y está reparando los males efectuados porque el abuelito el tata del TAC el tata del San Santiago el tata del CAE entonces tiene muchas disculpas que ofrecer y muchas propuestas que ofrecer ¿del gabinete? bueno a mí soy el hijo la figura al año a Ignacio Briones Blumel también se le ve muy agobiado muy ocupado pero lo está tirando y ya no está citando a los dirigentes sindicales se está dedicando a lo que le corresponde ¿a este presidente se le administra Rubilar? no sé si te lo comenté ah bueno a mí que dijo no pero dijo acá que no te tenía mala yo le pregunté sí me parece estuvo el jueves de la semana pasada yo la que te veía la dijo como la mujer del año a ella yo tenía para proponértela la tengo en la lista del personaje del año femenino ella se acordaba que habían tenido ustedes un desencuentro de puntos de vista de opinión no pero a mí lo que más risa me dio internamente de mi maldad interna que ella se asoció con una Rogelia para agredirme a mí yo dije ¿y esto? ¿y esto? se han visto muertos cargando a doble pensé ¿Mario Desbordes? bien también bien muy bien ¿la presidenta de la UDI? no tu cara la maléfica no tu colega tú sabes que yo todavía tengo la esperanza que ella presente su renuncia a su condición de senadora porque es la palabra impresentable que le inventó este gordo que habla de fútbol Chapacase la primera persona que dijo impresentable en Chile pues todos la copiaron es que ella anda hablando de la de la de los antiabusos de las colusiones cuando ella la pauteaba las pesqueras de Concepción para hacer la ley de pesca es una descarambre me va a retar mi jefe y de los líderes de opinión gente que no está en el ámbito político necesariamente dirigentes gente de medios a mi me encanta a mi me encanta Mirko Macari porque tiene una tiene una una ironía genial porque nunca dice pesadez ni se pasa de madre como yo que me paso al acantilado te fijas no pero a mi encuentro que Macari debería tener más presencia en los medios mucho mucho porque él es tan sutil tan elegante para decir unas bombas atómicas las dice como si fuera un cometa de papel ya nos pilló la hora bueno ha llegado el momento de decir adiós por esta noche de miércoles palabras al cierre súbete el botón de la camisa algo para tu gente cariños a todos a todos no gasten mucho para los regalos de navidad hay que ser ahorrativo en el bolsillo se inicia la libertad muy bien muchas gracias a todos será hasta mañana quédese con Así Somos chau la espina y lo verás